Aunque no me corresponde porque no soy del país vasco y mira que está difícil conseguir que yo me mueva del tirón me puse en marcha cuando supe lo del barco soy un hombre de principio con el atún no se juega cuando supe que un pirata secuestró a la calacrana es que no podía creerlo por más vueltas que le daba un pirata mosqueado secuestrado a la calacrana esa acción Martínez Ares que a Juan Carlos no lo traga resultó que no, que había sido verdad que era un marinero doy el barquito una rebequita al libro marea y me fui a por ello ah, hablé con el pirata somaliano un acuerdo negociado yo le da plato de dinero y él me pirateaba en la Playstation me pirateaba lono y me entregaba a él ratonero, ratón, bueno menos mal que llevaba dinero pague el rescate y lo trae pa' acá si no, ¿dónde coño encuentro yo un cajero? busca un único en alta mar otra vez ha sido este gobierno ¿quién te ha sacado la calacrana? ya estáis con vuestro país ya podéis seguir quedando banderas de España ah, 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 ah Gracias.